Oye, senadora, ahora que se viene tu serie, dices, o en Netflix, o en AMC, ahora que estás precisamente en el Senado, que buscarás seguir vigente en la política mexicana, muchos que no te conocen se preguntarán, bueno, pues, ¿quién es Néstora Salgado? ¿Cómo te ves a ti misma? ¿Puedes contarnos un poco de tu vida? Porque desde muy joven agarraste camino, pero, ¿quién es Néstora Salgado? Yo recuerdo que, me corriges si estoy equivocado, que en un momento te dedicaste a limpiar habitaciones en hoteles. Sí, pues te decía, yo me fui muy chica, yo me casé muy joven, me casé de 14 años, a los 15 años yo ya tenía mi primer niña, a los 18 años yo tuve que emigrar porque la situación en mi pueblo era muy complicada, te dije, yo pasé por Tijuana, me quedé perdida ahí, me abandonó el coyote, estuve tres meses perdida sin comunicarme. Encontré unas amistades que había tenido de escuela que me ayudaron en Washington, para irme a Washington, estuve en Washington, mi primer trabajo fue limpiar cuartos de hoteles, y de ahí empecé a trabajar limpiando casas, empecé a trabajar como en una tintorería, después en un restaurante, me pasé mucho tiempo, tuve la oportunidad de ir a la escuela un poco porque en el hotel donde yo trabajaba, me pagaron clases de inglés, empecé a estudiar un poquito, ya pude ser mesera, saqué mi permiso o licencia de servir alcohol, empecé a trabajar, mi sueño era tener una casita, la hice, la logré a mis 27 años, yo ya tenía mi casa, no, a mis 24 años ya tenía mi casa, en mi pueblo, y seguí luchando. Entonces, ¿cómo me veo, cómo me ves? Una niña de pueblo, una jovencita de pueblo que nunca había salido de su pueblo, imagínate el primer paso es irte a Estados Unidos, cuando no conocías otra cosa, imagínate cómo fue mi vida, pero gracias a todo eso soy quien soy, soy una persona muy segura de mí misma, soy una persona que confía y que cree en lo que hago y que gracias a Dios y a que no he tenido malas experiencias en mi vida, confío mucho en la gente, yo soy muy abierta, muy amiguera, muy amigable, confío en las personas, creo en la gente, creo en proyectos, creo en los sueños, creo que uno debe tener sueños cada día para poder seguir de pie y seguirte haciendo, construyendo en tu imaginación lo que quieres ser, lo que quieres lograr, lo que quieres para tus hijos, lo que quieres para tus nietos, siempre buscando una buena vida para ellos, siempre lo he dicho, nosotros somos quienes labramos el camino, hacemos el camino, vamos quitando las piedritas, las espinas del camino, para cuando nuestros hijos pasen ese camino sea menos escabroso, entonces yo soy ese tipo de gente que lucha, que lucha, cree y sueña, entonces hay mucho, mucho por hacer, tengo tantos sueños, tengo, creo que voy a, yo quiero ser viejita, llegar a ser viejita, estar con mis nietos, mis bisnietos, ojalá y la vida me dé esa oportunidad y como te digo, creo en todo eso, principalmente creo en Dios y creo que puedo hacer mucho todavía y voy a hacer mucho.